qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes efectivamente parece ser que la rotación de la tierra se ha parado no ni mucho menos no se ha parado puede tener consecuencias lo que está pasando por supuesto no hay que dudarlo de hecho ya están comenzando algunos estragos sobre ello pero de momento según los expertos no hay que alarmarse ahora bien vamos a desarrollarlo brevemente en la primera parte de este vídeo porque es muy interesante y dónde quiero llegar quiero llegar hasta el área 51 nos vamos a desplazar hasta ese área peculiar enigmático misterioso del ejército de los eeuu porque supuestamente algo está pasando allí se habla de un posible portal dimensional para viajar a otros mundos pero puede ser también lo que decía el doctor green la máquina del tiempo todo ello lo vamos a desarrollar a continuación los científicos de la tierra han descubierto que el núcleo de hierro sólido del planeta que normalmente gira dentro de una capa exterior fundida con poca o ninguna fricción parece haberse ralentizado sobre su rotación e incluso podría cambiar los geofísicos ying yang y chandong song de la universidad de beijing dijeron que las observaciones fueron sorprendentes y que indican que el núcleo interno casi ha dejado de rotar en la última década y puede haber puesto la mira en otra inversión ahora bien puede que esto implique un pánico en la humanidad o en el planeta mismo no seguramente encontraremos más actividad por ejemplo en los polos y por consiguiente en algunos volcanes y posibles terremotos y maremotos en el planeta ahora bien serán acontecimientos importantes eso solamente lo dirá el tiempo pero en el nuevo estudio estos datos se compararon con datos más nuevos recientes de ondas sísmicas casi idénticas resultó por lo tanto que el núcleo se desaceleró hasta detenerse prácticamente por completo e incluso pudo cambiar de dirección desde aproximadamente 2009 las trayectorias que anteriormente exhibían variaciones temporales significativas permanecieron prácticamente sin cambios a medida que las ondas sísmicas pasaban a través del núcleo y salían por el otro lado pero según los cálculos un pequeño desequilibrio de las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias sería suficiente para ralentizar y luego invertir la rotación del núcleo interno que se está observando qué es lo que está pasando realmente aquí unos nos dicen que vamos a tener acontecimientos muy importantes de hecho lo hablamos el año pasado nosotros pero otros científicos importantes nos dicen que no hay que crear pánico hace poco estuvimos hablando del heart no el heart que conocemos todos sino uno nuevo en experimentación que ya está realizando sus pruebas y es el francés todo esto puede ser motivo del heart ahora bien te digo también otra cosa importante puede ser que todo esto nos lleve al cern a las pruebas que están realizando como por ejemplo el crear agujeros negros si recientemente hemos hablado de ello y se está practicando todo un misterio que recorre bajo tierra pero los investigadores señalan que el cambio de la rotación del núcleo de la tierra ocurre aproximadamente una vez cada 70 años eso coincide con otros cambios periódicos observados en la superficie en la duración del día y el campo magnético los patrones en las observaciones del clima la temperatura media global y el aumento del nivel del mar también parecen coincidir de forma extraña con la rotación del núcleo y aquí viene algo muy importante estamos realmente la humanidad por lo tanto en peligro pero como bien os mencionaba desde el principio de este vídeo según los expertos no hay por qué alarmarse ni tener pánico sobre lo que está sucediendo en el núcleo de la tierra pero lo que sí puedo decir es que tenemos que estar muy atentos a las señales como siempre venimos diciendo puede que estén realizando algo ya sea los de aquí o los de allí fuera que nosotros no sabemos y por ello está afectando a nuestro núcleo aunque los científicos quieran decirnos que naturalmente es una evolución del planeta tierra que pasa cada x años siempre tenemos que estar muy atentos a lo que sucede aunque no podemos estar en todo y sobre todo porque ya sabéis nos tapan más del 90 por ciento de las cosas que pasan en nuestro planeta y ahí arriba en el espacio pero naturalmente serán preguntas que serán contestadas en un tiempo ahora bien qué es lo que está pasando en el área 51 hace unos años sucedió lo que a día de hoy sigue pasando y están investigando quién ufólogos con experiencia los lugares cercanos al área 51 son focos de misteriosos avistamientos de ovnis y de objetos misteriosos que se observan sobre las montañas pero ahora se está dando una extraña novela que no sabemos a qué se puede deber supuestamente a un experimento controlado que se lleva a cabo cerca de este lugar bajo las instalaciones del área 51 algo está sucediendo puede ser de origen alienígena o sin embargo es terrestre el investigador paranormal joshua warren entrevistado por el canal paranormal paparazzi afirmó que en un lugar del desierto al norte de las vegas el tiempo se ralentiza durante 20 milisegundos esto se trata de una anomalía gravitacional se supone que puede tratarse de un portal dimensional o stargate que represente una expansión gravitacional en el tiempo y su efecto fluye a diferentes velocidades cuanto mayor es el potencial gravitacional más lento fluirá el tiempo por lo tanto estas personas midieron el tiempo en áreas específicas entre las vegas y el área 51 utilizando un medidor de tiempo diferencial demostrando así que en ese punto se había ralentizado es decir se hizo más lento el tiempo iba más despacio algo que solamente ha pasado cerca del área 51 la medición realizada revela una dilatación inexplicable del tiempo medio que sólo podría ocurrir en presencia de agujeros negros o agujeros de gusano tal evento no debería ocurrir en condiciones normales ya que su medición temporal desafiaría las leyes de la física pero está ocurriendo planteamos la hipótesis de que en la base super secreta se usa un escudo gravitacional con un portal de gran tamaño esto no debería suceder a menos que pueda haber algún tipo de tecnología desconocida que pueda ser probada y afecta al medio ambiente la teoría de la relatividad de Einstein trata de la dilatación del tiempo confirmada por las pruebas de relatividad general con esto prevén la posibilidad de viajar en el espacio tiempo pero las predicciones más extraordinarias de esta gran teoría no se han verificado por completo o no nos quieren decir toda la verdad o lo que ya poseen por lo tanto quiere decir esto que esta actividad anómala en el área 51 es debido a lo que posee el ejército de los Estados Unidos como bien dijo hace poco tiempo el Dr. Greene poseen en realidad la máquina del tiempo o puede ser debido a la interacción de los visitantes de otros mundos en los Estados Unidos que hay realmente bajo las tierras que componen a este gran complejo misterioso secreto de los Estados Unidos y por qué no decirlo de todo el mundo algo se cuece y muy importante de hecho hace poco estuvimos hablando sobre el HAARP no tan solo el que posee los Estados Unidos sino también el que recientemente acaba de ser conocido por Francia ahora bien por qué digo esto todo esto puede ser causa por ejemplo de lo que está pasando en la rotación de la tierra posiblemente no pero ahí está las señales hay que seguirlas como siempre si has llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de Snack2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en un próximo vídeo por cierto te recuerdo una vez más entra en el canal directamente si estás viendo este vídeo y no has tenido notificación o has tenido de casualidad sin embargo otros días no has tenido notificación de nuevos vídeos de Snack2 es posible que tengas desactivada la campana de notificación o es posible que simplemente la IA no ha recomendado este vídeo para vosotros pues entra directamente y asegúrate de que lo tienes todo en regla y de paso mira vídeos que los hay muy interesantes nos vemos en un próximo día no 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 no